Santa María, Madre de Dios, rogamos nosotros pecadores, ahora y ahora. Bueno, primero no teníamos muy claro de qué se trataba, pero cuando ya empezamos las reuniones en el Salón de la Municipalidad, nos empezamos a juntar y ahí ya tuvimos más claro lo que era para nosotros como comerciantes, lo que nos esperaba a futuro. Siempre los barrios comerciales son el centro de los pueblos y de las ciudades, y ahí se mueve toda la historia, la cultura, y en ese sentido es muy importante establecer estas iniciativas como estos murales o potenciar los barrios comerciales, donde ellos logran atraer a nuevos pasajeros, a nuevos clientes, a dichos lugares, se difunde el lugar, se difunde la comuna y atrae mayores ingresos hacia el lugar. Este proyecto de barrio ha sido fantástico para la comuna, porque se ve como que Ningua está floreciendo, más aparte de su naturaleza que tiene, su naranjo, muchas naranjas, y de las buenas, no amargas, entonces ahora con las pinturas que se han hecho en los negocios, se ve, se está viendo ya más como sonriendo el pueblo.